Su permiso, señor Presidente, compañeras senadoras, compañeros senadores. En representación de mis compañeras, Ivonne Liliana Álvarez García, Angélica del Rosario Araujo Lara, Margarita Flores Sánchez, María del Rocío Pineda Gochi, Meli Romero Céliz y la de la Voz, venimos a presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un capítulo a la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. México ha reconocido el derecho a la alimentación adecuada en el artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como un derecho fundamental. Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva suficiente y de calidad. El Estado lo garantizará. De conformidad con diversos instrumentos de derecho internacional, como la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, la cual contempla este derecho en el contexto de que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuada. Asimismo, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966 lo establece como el derecho fundamental de toda persona a estar protegida contra el hambre. Todos los seres humanos, independientemente de su raza, color, sexo, idioma, religión u otra condición, tienen derecho a la alimentación adecuada y a vivir libres de hambre. La alimentación nutritiva suficiente y de calidad es un derecho a todos los elementos nutritivos que una persona necesita para vivir una vida sana y activa y los medios para tener acceso a ellos, en especial las niñas, niños y adolescentes, debido a que los niños son especialmente vulnerables a la falta de alimentación adecuada, por cuanto necesitan alimentos nutritivos y sanos para crecer física y mentalmente. En consecuencia, debido a que la población infantil y adolescente enfrenta una serie de dificultades para hacer efectivo su derecho a una sana alimentación, cabe mencionar que de acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO, casi 6 millones de niños mueren todos los años de malnutrición o enfermedades conexas, es decir, cerca de la mitad de todas las muertes se pueden prevenir. Debido a la vulnerabilidad de la población infantil y adolescente, nuestro país ha sido parte de numerosos tratados internacionales a través de los cuales reconoce la obligatoriedad de respetar, proteger y efectuar progresivamente los derechos en ellos reconocidos, en materia de los derechos de la infancia y adolescencia. México ratificó en 1990 la Convención sobre los Derechos del Niño, por lo que desde ese momento quedó obligado a cumplir con sus disposiciones y adoptar diversas medidas para hacer efectivos los derechos reconocidos de niños, niños y adolescentes. Nuestro país en el año 2000 hizo efectivo el reconocimiento de los derechos con la expedición de un ordenamiento en materia de protección a la población infantil y adolescente, denominada Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que tiene por objeto garantizar la tutela y el respeto de los derechos fundamentales reconocidos en nuestra Constitución. Así mismo también establece los principios básicos, conforme a los cuales el orden jurídico mexicano habrá de proteger y garantizar tales derechos. En la actualidad este ordenamiento requiere de diversas actualizaciones en materia del interés superior de la niñez. Entre una de las más sobresalientes es garantizar el derecho a la alimentación. Aunado al anterior, hoy en día esta iniciativa es el único ordenamiento que garantiza y protege los fundamentales de la población infantil y adolescente. Es por ello que resulta necesaria la adecuación de este ordenamiento con el párrafo tercer del artículo cuarto de nuestra Constitución Federal. Por ello se propone la adición de un capítulo a la ley referida con el propósito de establecer de manera prioritaria el derecho a la alimentación adecuada para la población infantil y adolescente. Así como establecer estrategias para erradicar la desnutrición, el hambre, el sobrepeso, la obesidad y demás enfermedades relacionadas. Y de esta forma garantizar su salud. Así mismo establecer que el Estado mexicano, a través de sus niveles de gobierno, garantice el pleno ejercicio de este derecho. Porque la presente iniciativa pretende impulsar la importancia de la protección que asegure la plena incorporación del derecho a la alimentación a niñas, niños y adolescentes. Por lo anteriormente expuesto, presentamos a consideración del Pleno del Senado de la República la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un capítulo a la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes Único. Se adiciona un capítulo al título segundo de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes denominado Capítulo Tercero del Derecho a la Alimentación, recorriendo los subsecuentes capítulos. Transitorio Único, el presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Muchas gracias por su atención. Gracias, Senadora Lisbeth Hernández Lecona.